Radio y Televisión, Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial Buenas tardes y bienvenidos, gracias por informarse con Noticiero Hecho, soy Jennifer Bay A continuación, nuestros titulares Murieron cuatro personas tras un ataque armado a una discoteca, entre las víctimas está un policía, le tenemos los detalles Más de mil homicidios se han registrado en menos de dos meses en el país, así lo confirmó el ministro de seguridad Veteranos de guerra nuevamente marcharon, esta vez para pedir la liberación de los exmilitares implicados en el caso Jesuitas La Corte Suprema de Justicia ordenó auditar el patrimonio de los expresidentes Cristiani y Calderón Sol Y el actual mandatario Sánchez Serén, ya hay reacciones al respecto Lanzan programa con el que pretenden beneficiar a miles de jóvenes que buscan empleo Hoy el Papa Francisco cierra su gira por México con una visita a la frontera con los Estados Unidos Iniciamos con los hechos, sujetos fuertemente armados llegaron hasta una discoteca y dispararon contra los que se encontraban afuera dejando cuatro personas fallecidas Hombres armados con fusiles dispararon contra un grupo de personas que se concentraba a las afueras de una discoteca en el Boulevard Los Héroes El vigilante conocido como Navarro de 38 años, quien tenía cuatro años de laborar aquí, falleció junto con otro hombre que le acompañaba En la entrada del lugar, otra víctima mortal fue identificada como Carlos Vladimir Ayala, quien fue trasladado al Hospital Rosales donde murió Y un instructor de la Policía Nacional Civil, identificado como Choto García, quien estaba de licencia, también resultó herido y murió horas más tarde Entra un carro, entra al parqueo, da la vuelta, cuando ya va de salida, hacen los disparos, todos iban con fusiles M-16 Cuadras más adelante del lugar del atentado en la avenida Santa Mónica de la Colonia Buenos Aires, la policía localizó el vehículo utilizado por los pistoleros Se trata de un pícap color gris que fue robado en el municipio de San Marcos hace dos días Al parecer cuatro personas cuando se dio un intercambio de armas de fuego, entonces dos quedaron fallecidas en el lugar Al parecer un policía lesionado fue trasladado por medio de agentes de la PNC, de los paramédicos y uno al parecer era un trabajador, el otro no se sabe el estado La Policía Nacional Civil montó un operativo por diferentes zonas de San Salvador en busca de los responsables Si bien se realizaron registros a sospechosos, no hubo capturas Las autoridades abrirán diferentes líneas de investigación para dar con los responsables Desde ya adelantan que por el tipo de armas y la logística que siguieron, no se trata de delincuentes comunes Este es un informe de Manuel Burgos Siempre en este caso la Policía Nacional Civil mantuvo cerrado el paso sobre el Boulevard de los Héroes en horas de la mañana Fue cerrado cerca de las 6 am que la corporación finalizó con las investigaciones respectivas en la escena del delito El Instituto de Medicina Legal apareció cerca de las 6.30 para hacer su inspección y levantamiento de cadáveres Fueron casi nueve horas de trabajo para retirar los dos cuerpos de quienes fallecieron en el lugar Por su parte el Ministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, confirmaría horas más tarde que el agente policial fallecido en el lugar Y que se encontraba de licencia, laboraba como vigilante en la discoteca cuando no se encontraba de servicio Situación que las autoridades desconocían Y esta madrugada con un arma blanca fue asesinado un trabajador sexual en el Boulevard Monseñor Romero José Salomón Gómez de 23 años se ganaba la vida como trabajador sexual en las calles de Santa Tecla Una hora de esta madrugada abordó un vehículo de uno de sus clientes Y fue llevado a la prolongación del Boulevard Monseñor Romero, donde fue asesinado La víctima presentaba varias lesiones producidas por arma blanca Por el momento, la policía dice desconocer el móvil de este crimen Pero no tenemos todavía mayor información Solamente con arma blanca fue asesinado ¿Y en qué parte del cuerpo presentaba las lesiones? En la espalda Sí, en la parte del cuello ¿Hasta el momento no se tiene identidad del...? ¿La identidad que no? Según las autoridades, este tipo de hechos delincuenciales no son muy frecuentes en la zona Además, consideran que la soledad del Boulevard y la falta de iluminación Fueron los elementos propicios para que se diera el homicidio Este es un informe de Edgardo Portillo Esta mañana fueron sepultados los restos de Sandra Rivera Ángel Maestra del Centro Escolar Católico San Sebastián de Cojutepeque Quien fue asesinada por pandilleros el pasado lunes 15 de febrero Mientras realizaba unas compras por la ciudad Decenas de personas, entre amigos, familiares y alumnos Le dieron el último adiós En otros temas, la Policía Nacional Civil capturó a Tommy Alberto Mejía De 18 años, tras decomisarle un lanzagranadas de uso privativo de la Fuerza Armada Además, tenía en su poder 6 granadas La detención del sujeto, que ya tenía una orden judicial por el delito de extorsión Fue efectiva en la colonia Harrison de San Salvador Y más de 10 sujetos fueron detenidos en un operativo por la policía Acusados de diferentes delitos Azucena Sandoval nos cuenta más sobre estas capturas Azucena, buenas tardes Así es, muy buenas tardes Déjame contarte que en total son 14 las personas que fueron detenidas Mediante un operativo realizado durante esta madrugada Por la Fuerza de Tarea de Protección al Transporte El oficial de turno habla sobre estas capturas y dónde fueron hechas Escuchemos Que opera en los sectores de la Margaritas De Soyapango Así también en el cantón Plan del Pito de Ciudad Delgado Y entre otras colonias de Soyapango Estos sujetos han sido detenidos por el delito de extorsión agravada Y asociaciones criminales Tuvimos un total de 14 sujetos Exigían entre, había cantidades que oscilaban entre 100, 200 hasta 500 dólares semanales A estas personas, aparte de incautárseles teléfonos, celulares y chip También se les decomisó un total de 3,400 dólares Esta información se la estaremos ampliando en la siguiente edición de Noticias Muy buenas tardes Gracias Azucena Y dos agentes de la Policía Nacional Civil fueron capturados por el delito de extorsión Los invitados son Wilber Adonay Peñate y Rommel del Carmen Flores Quienes estaban destacados en la subdelegación de mexicanos La detención se realizó cuando ambos se encontraban de licencia Y se disponían a recoger el dinero de la extorsión de una de sus víctimas Durante el procedimiento también se les incautó dos armas de fuego y una motocicleta El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones económicas a dos líderes salvadoreños de la MS Identificados como Roberto Orellana y Dani Balmore Romero Quienes son señalados por dirigir ataques contra policías y militares en el país Las sanciones incluyen el congelamiento de activos en los Estados Unidos Y la prohibición de hacer transacciones financieras o comerciales En 2012 el gobierno estadounidense declaró a la pandilla MS como grupo criminal transnacional En la zona oriental dos personas fueron asesinadas en las últimas horas Nuestro canal aliado TVO con el informe Eran aproximadamente las cinco y media de la tarde Cuando las autoridades fueron alertadas sobre un hecho violento La escena se situaba en el cantón El Zapotal en el municipio del Carmen Donde las víctimas eran dos hermanos Se encontraban en el cuerpo de dos personas del sexo masculino Al primero que respondía el nombre de José Gustavo Guevara Ortiz de 24 entidades Y el segundo de nombre Elmer y Liu Guevara Ortiz, ambos hermanos A los dos presentan lesiones múltiples provocadas por disparo de arma de fuego Los hombres quienes eran originarios del lugar se dirigían hacia su vivienda Cuando fueron alcanzados por varios sujetos Quienes les propinaron varios disparos Huyendo del lugar a bordo de un vehículo Se dirigían para su vivienda Cuando fueron alcanzados por sujetos a bordo de un vehículo En la escena se han encontrado casquillos de calibre 5.56 Por el momento aún seguimos con la interrogación sobre cómo sucedieron los hechos Y vamos a continuar con la investigación No hay datos que revelen el móvil del crimen Debido a que los dos hermanos que perecieron a causa de la delincuencia Eran agricultores y no se les relaciona con ningún grupo delincuencial Según la información tenemos que se dedicaba a la agricultura Por el momento no tenemos mayores datos sobre ello Ya que continuamos con la investigación No se descarta que el hecho haya sido ejecutado por miembros de estructuras que operan en la zona Los veteranos de la Fuerza Armada se concentraron esta mañana en el Parque Cuscatlán Para posteriormente marchar hacia la Corte Suprema de Justicia Y solicitar que se resuelva favorablemente sobre el caso de los cuatro militares capturados El pasado 4 de febrero Aseguraron que su detención es arbitraria La ley de reconciliación que es para unir a las partes en conflicto Y están ir respetando lo que es la ley de amnistía Que favorece a las dos partes Y en este momento todo el pueblo lo sabe Que los más favorecidos fueron los del FMLN Que por eso llegaron a ser un partido político Y que hoy están en el poder gobernando Hacemos nuestra primera pausa Ya regresamos con más hechos En México algunos jóvenes Los jóvenes que fueron parte de los 40 mil asistentes al encuentro celebrado En el estadio José María Morelos y Pavón en Michoacán Provocaron algunas sacudidas bruscas al pontífice Los peligreses hacían todo lo posible para hacer contacto físico con el Papa Francisco Mientras se retiraba del lugar Se acercó a algunos jóvenes despertando emoción Al grado que uno de ellos casi lo hace caer sobre un niño en silla de ruedas Con ayuda de sus escoltas y personas del Estado Mayor Presidencial El Papa logró equilibrarse visiblemente molesto Le repitió varias veces al joven No seas egoísta Las autoridades pidieron de inmediato a los asistentes Guardar la calma y ser pacientes para acercarse al pontífice Y tenemos señal en vivo vía satélite de la visita del Papa Francisco a México También aprovechamos para saludar a Celia Mendoza de La Voz de América Quien está dando cobertura a este evento Celia, buenas tardes Muy buenas tardes, muchas gracias Estamos teniendo algunas dificultades Celia, nos escuchas y nos podrías comentar ¿Qué es la actividad que se está realizando en estos momentos? Bueno, realmente en este momento el Papa Francisco se encuentra terminando el evento en la calle Donde estaba visitando a los presos Y donde me han enviado un mensaje de inclusión, de perdón y también de reflexión Para con estas personas Desde tempranas horas ya la ciudad Juárez se encontraba cerrada Básicamente la mayoría de las carreteras, las personas todavía no tienen que ir a trabajar Y como pueden observar en este lugar que es la Feria Antigua En los lugares del campo de la Feria Antigua están llegando miles, cientos de personas Miles, cientos de personas, miles de cientos Quienes ya están listos para esta misa, la última que realizan aquí en Ciudad Juárez Y esta va a tomar lugar a tantos vasos de las cederas con el vaso Texas Las personas realmente están muy emocionadas de lo que va a suceder aquí Donde se podría hablar de la inmigración, se podría hablar de la violencia Recordemos que Ciudad Juárez ha sido azotada por los problemas del narcotráfico y la violencia Así como las desapariciones y asesinatos a mujeres Por supuesto, se le hemos visto que el Papa ha visitado una cárcel, el Cerezo 3 en México Y ha dado un mensaje a todos los presos Esto como parte de su... pues siempre hace esto cuando viaja a cualquier país Siempre va a visitar presos ¿Cuál ha sido el mensaje en sí que le ha dado a las personas que están en esos lugares? Así es Bueno, más que darle el mensaje a estas personas Porque él siempre les da un mensaje de fortaleza y de esperanza Ha pedido a aquellos que están fuera, a las personas que nunca han estado presas A las personas que no están en la cárcel Que dejen de juzgar, que dejen de decir que estas personas no van a tener un futuro cuando salgan de la cárcel Incluirlas, hacerlas partes de la sociedad No deshacer de estas personas Es lo que para él es importante, lo ha manifestado en el pasado Lo ha hecho en diferentes ocasiones De que todos tenemos un valor importante Y obviamente la cárcel es un lugar que no es deseable para nadie Pero él dice que no es un lugar donde la persona puede simplemente ser desechada Como si no fuera el mismo valor que otro Y esto es algo que él insistió durante su discurso en esta cárcel Él dijo Nosotros como seres humanos tenemos la responsabilidad De abrirle las puertas a estos jóvenes Que después de estar en un lugar como este, pidan reformarse Busquen la manera de que sean perdonados Y eso es lo que realmente sería seguir la educación del Evangelio Que es lo que hizo Jesucristo, salvó, vino por nosotros y salvó a nuestros lados Y eso es exactamente lo que él dice Hay perdón, hay redención Claro, el Papa dará una misa este día Con su último día de visita en México Luego también tiene una cena Y hoy mismo se regresa a Roma, Celia Así es, está calculado que a las siete y cuarto de la noche En el aeropuerto de Juárez Donde la comitiva presidencial lo despedirá oficialmente Y estará viajando a Italia para llegar ya Este jueves ya sería en Italia Cuando le esté aterrizando en el aeropuerto Y saliendo Será un viaje idealista Que ya dejará de viajar en Aeroméxico Que lo ha estado transportando externamente en el país Bueno, queremos agradecerte, Celia Por esta información que nos brindas desde México De esta visita tan impresionante Del Papa Francisco a México Que ha dejado muchas estampas de su cercanía con los peligreses Gracias y buenas tardes Nosotros continuamos viendo estas imágenes en vivo Vía satélite de la visita del Papa Francisco a México Donde este es el quinto y último día Que estará en ese país Ha tenido una agenda muy apretada Hoy visitó en la cárcel el Cerezo 3 Y también se reunirá más tarde con empresarios y obreros También sostendrá una cena donde estará el presidente Enrique Peña Nieto Luego abordará el avión Que lo regresará a Roma Continuamos con más hechos nacionales Hoy se presentaron las pruebas en el caso de supuesta difamación y calumnia Que hiciera el secretario de Transparencia En contra de la diputada Ana Vilma de Escobar Para conocer más detalles vamos a enlazarnos con el periodista Ingmar Batres Muy buenas tardes amigos en el estudio Y a usted que decide informarse a través del noticiero Hechos Hoy fue la audiencia de aportación de pruebas por parte de la diputada Ana Vilma de Escobar En el caso que había demandado al secretario de Participación Ciudadana Transparencia y Anticorrupción Marco Rodríguez En un primer momento esta audiencia estaba programada a las 8.30 de la mañana Sin embargo se atrasó poco más de una hora Cuando el juez llegó lo primero que quiso hacer es conciliar Es decir se buscó la conciliación de las partes para que este proceso terminara acá Pero que pasó en este lugar Pues vamos a escuchar a continuación que dice la diputada Ana Vilma de Escobar Siento yo me ha dañado en mi honor que me ha afectado mi credibilidad como funcionaria Donde se cuestiona mi probidad Pero estarme acusando desde antes y señalando como que yo fuera corrupta Yo creo que eso es lo que no se puede permitir Porque esa es una condena anticipada Yo lo que quiero es que no se me siga dañando mi honor Y ahorita mi honor se me ha dañado Por otro lado Marcos Rodríguez dice que él no busca conciliar Y que solo quiere que la diputada Ana Vilma de Escobar Presente un informe acerca de los fondos de FCP Escuchemos a continuación a Marcos Rodríguez Eso estamos desde el primer día en esto verdad Yo me conformo con una rendición de cuentas sobre el caso FCP A ver yo si es decir eso es lo que estoy pidiendo desde el primer momento Es decir yo no estoy interesado ni en disculpas ni en aplausos ni en personales Sino simplemente en una rendición de cuentas del caso FCP a la ciudadanía que es quien lo merece Durante la audiencia la abogada Berta María de León Abogada defensora de Marcos Rodríguez Dijo que el juez no garantizaba la transparencia del caso Escuchemos a continuación que tuvo que decir el juez Rechazo completamente que este juzgado esté siendo arbitrario Esté siendo temerario Esté resolviendo contra ley y el perjuicio De el señor Marcos Enrique Rodríguez Que las partes tengan claridad y que confíen en la administración de justicia No es válido en todo caso que bajo esa desconfianza sigamos este proceso Esta audiencia de aportación de pruebas se suspendió Y probablemente la Cámara Tercera de lo Penal conozca este caso Es la información que tenemos desde el Centro Judicial Isidro Menéndez Y regreso la señal con ustedes Gracias por esta información buenas tardes La Corte Suprema de Justicia ordenó a la sección de probidad realizar auditorías A las declaraciones patrimoniales de los dos expresidentes de la República Alfredo Cristian y Armando Calderón Sol Así como la del actual mandatario Salvador Sánchez Serén Cuando desempeñó el cargo de vicepresidente entre los años 2009 al 2014 Esto luego de recibir una solicitud de información por parte de un ciudadano La decisión fue unánime de los 15 magistrados que conforman la Corte Plena Por otra parte el expresidente Elías Antonio Saca Ya presentó las pruebas de descargo para desvanecer los hallazgos y regularidades En su declaración patrimonial Y esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de auditar el patrimonio de dos expresidentes Y el actual mandatario está generando diversas opiniones en la Asamblea Legislativa Para ampliarnos la información vamos a enlazarnos con el periodista Raúl Hernández Adelante Así es, muy buenas tardes Jennifer, también un saludo a los amigos televidentes de Noticiero Hechos Aquí los diputados de las diferentes fracciones se han reaccionado Luego de conocer esta noticia que la Corte Suprema Los 15 magistrados ordenaron la sección de probidad Auditar las declaraciones patrimoniales de los expresidentes antes mencionados Armando Calderón Sol y Alfredo Cristiani Incluyendo a Salvador Sánchez Serén De acuerdo a los diputados, por ejemplo Hablamos con la hermana de Calderón Sol La diputada Carmen Elena Calderón Dijo que esto es importante y es bueno Para que se esclarezcan muchos cuestionamientos que se hacen a través de los medios de comunicación También abordamos al diputado Reinaldo Cardoza del PSN Quien en este momento enfrenta un juicio civil por posible enriquecimiento ilícito De acuerdo al diputado Lo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia Es en respuesta a los cuestionamientos que se han hecho en los últimos días Incluso él aduciendo que muchos de los investigados por probidad Tienen intereses políticos Veamos parte de estas declaraciones Yo creo que en aras de la transparencia Es saludable que se investigue Y que se pueda decir claramente para que no hayan analistas Que los invitan a que ataquen a expresidentes Que digan claramente cuáles son sus bienes A mí me parece que en aras de la transparencia es una buena decisión Creo que es importante que el pueblo salvadoreño se dé cuenta El patrimonio de cada uno de los funcionarios Que han estado en el gobierno Y que han estado en este órgano legislativo Yo comparto la decisión totalmente La comparto Creo que ahora probidad Después de tanto señalamiento que se le ha hecho Ha comenzado a reaccionar Y a decir bueno Vamos a ponerlos a trabajar en realidad Y que este tema no lo vean los demás Que es un tema político Nosotros lo hemos dicho Aquí hemos visto nosotros hasta este día Que ha sido un tema totalmente partidario y político Ojalá que en realidad se haga una investigación a fondo de todo esto Y que se llegue Y que el pueblo salvadoreño sepa Quién le ha manejado los fondos que ellos pagan Referente a temas legislativos Este día miércoles se desarrolla la sesión plenaria Hay una sesión Hay una sentencia en la sala de lo constitucional Que aún está pendiente Para que los diputados la acaten Y que el gobierno pague más intereses Por el uso de los fondos de los pensionados Hablamos con la presidenta Lorena Peña Si hay acuerdo este día Para que los diputados aprueben Y que el gobierno pague más intereses Esto es beneficioso para los pensionados y cotizantes Porque entre más intereses pague el gobierno Se llegan más fondos a las arcas De las personas que cotizan Hablamos con la presidenta Y hasta este momento No hay acuerdo entre las diferentes fracciones Escuchemos El dictamen Lo que está en proceso de recolección de firmas No tanto en proceso ya de hacer reuniones ¿Y cuáles partidos han firmado ya el dictamen? Ha firmado Gana Ha firmado FMLN Pero falta la otra mitad Porque somos 42 ¿Y el porcentaje de cómo quedaría entonces? De 3 a 4 puntos Con una sobretasa del 0,25% En temas de agenda de este día En horas de la tarde Se espera que sea leído el dictamen De la nueva ley especial de adopciones Esta nueva ley permitirá realizar procesos Mucho más ágiles De adopciones de niños y niñas Es importante recordar que hasta este momento No hay una normativa que regule esto Y esto hacía aún más engorroso Los procedimientos incluso duraban hasta 10 años Pero en muchos de los casos No se lograba adoptar a un menor de edad Veamos qué consiste en términos generales Esta nueva ley En esta ley especial de adopciones Sí lo habrá Antes era de 8 años, 10 años Ahora estamos hablando de un plazo máximo de un año Pero para los funcionarios Que no cumplan con estos plazos Que fueron estudiados, consultados, analizados Tendrán una sanción de hasta 20 salarios mínimos Por incumplimiento de plazos Así de claro lo establece esta ley especial de adopciones Y ya para finalizarles Informo que en horas de la mañana De este día se realizó una sesión Soblemne aquí en el Salón Azul Donde estuvo presente el Príncipe de Orden de Malta Frey Matthew Quien se encuentra de visita acá en el país Se habló de todo el trabajo que ha desarrollado Orden de Malta en el país Por ejemplo, durante el conflicto armado Ayuda enviada al país Durante el huracán Mitch en 1998 De igual manera en los terremotos de 2001 Ha ayudado bastante el país en caso humanitario Y también médico Que ha ayudado a abrir muchas clínicas En diferentes partes de El Salvador Esto es en términos generales Lo que ha ocurrido este día miércoles Aquí en la Asamblea Y se espera que en unos minutos Reinice la sesión plenaria En este momento se encuentra en receso Y se convocó a las 2 de la tarde Son las 2 y 1 En unos minutos estarán regresando Los diputados acá al Salón Azul Y continuar con la sesión plenaria Raúl, esta ley de adopciones Tiene el respaldo de todos los partidos políticos Ya hay un dictamen Y está firmado por todos los partidos políticos La ley tiene 136 artículos Por lo que va para largo la sesión plenaria Porque debe ser leído acá el dictamen En el Pleno Legislativo Y si tienen el apoyo de todas las fracciones Lo más seguro es que se apruebe en las próximas horas Por supuesto Gracias por esta información Raúl Buenas tardes Buenas tardes Continuamos con más Hasta las oficinas de la Fiscalía General de la República Llegaron los representantes de red Por el derecho a la comunicación Para presentar un escrito Donde solicitan al Fiscal General Investigue la asignación De 7 frecuencias de televisión Que fueron dadas de manera ilegal Debió someterse al procedimiento de subasta Donde pudo haber finalmente obtenido esas concesiones El solicitante U otro que se mostrará interesado en el proceso Entonces, eso es lo que nosotros venimos a pedir Creemos que hay elementos para que la Fiscalía investigue Y pueda declarar la nulidad En nuestra opinión De ese procedimiento Ya la Fiscalía Y en el pasado Ha hecho esto Con otros contratos lesivos Al Estado A los intereses del Estado Como fue el contrato de CELENEL Por ejemplo ¿Verdad? Nuevamente Las representantes de concertación Por un empleo digno Para las mujeres Hablaron esta mañana De la urgente necesidad Que se ha aprobado Un incremento Al salario mínimo La propuesta de la organización Es de 407 dólares Para el área urbana Y 307 para el área rural Por lo que hacen un llamado A la empresa privada Para que tomen como base Esa cantidad Ya que si la cifra es menor No se logra cubrir lo básico Tenemos representantes Del sector laboral Que hoy históricamente Han presentado una propuesta No apegada a la ANEP Y esperaríamos que también Sean coherentes Con esa situación Y esperaríamos pues Por ser un ente público El Consejo Nacional Del Salario Mínimo Que se aperture A que la población Esté pendiente Y conocedora De los debates Y de las decisiones Que se tienen que tomar Regresamos con más hechos Después de la pausa Esas son imágenes En vivo Vía satélite Del traslado Del Papa Francisco Hacia el seminario Diosesano Donde continúa Por último día Con su gira En México En Juárez Se encuentra el Papa Tiene todavía agenda Que seguir Más tarde También se reunirá Con obreros Y también tendrá Una cena Donde estará El presidente Enrique Peña Nieto Esto se espera También que el Papa Este mismo día Regrese A Roma Son imágenes en vivo Vía satélite De la actividad Que tiene el Papa En estos momentos Vemos como muchos De feligreses Lo esperan Para verlo pasar En su recorrido Por las calles Al menos Eso Ellos esperan Con mucha ansia Ver pasar al Papa En el Papa Móvil Y poderle Por lo menos Decir adiós De regreso A nuestro país El ministro De justicia Y seguridad Se ha referido A los hechos De violencia Registrados En El Salvador Para darnos Más detalles Vamos a analizarlos Vamos a enlazarnos Con Néstor Hernández Adelante Jennifer Buenas tardes Este día abordamos Al ministro De seguridad Y justicia Quien habló Sobre la implementación De los planes De seguridad En el centro De San Salvador Y algunos sectores De Soyapango Mexicano Y Ciudad Delgado Asegurando que existe Un buen funcionamiento De la Policía Nacional Civil Y elementos militares Escuchemos más detalles En los sectores En los que se está Desarrollando este trabajo La reducción Es muy fuerte Es notable Tendrán que desarrollarse Otras actividades A cargo de otras instituciones Para que logremos El objetivo No solamente Reducir En un sector Determinado La incidencia Sino también Atender Todos los factores Para que el día De mañana No resurja No vuelva A incrementarse Por no haber Atendido Esas situaciones Mauricio Ramírez Landaverde También comentó Sobre la posible existencia De grupos de exterminio En nuestro país A quienes aseguró Que serán perseguidos Tal cual lo hacen Con los criminales A diario Un grupo Cualquiera sea Su denominación Que esté cometiendo Un ilícito Independientemente De cuáles sean Sus móviles Debe ser perseguido Igual que cualquier otro Y eso es El interés En la Policía Nacional Civil De acuerdo Pues también A los direccionamientos Que al respecto Se tienen de parte De la Fiscalía General De la República Por otra parte El tema del bono Que será entregado A la Corporación Policial Y que mantiene insatisfechos A varios agentes En el país Será entregado En el próximo mes de marzo Según el Ministro De Seguridad y Justicia Ya que será entregado De manera trimestral En el año 2016 Este es nuestro reporte Jennifer Regreso contigo Hasta el estudio principal Gracias por esta información Buenas tardes Y en el caso De los agentes De la Unidad de Mantenimiento Del Orden Que fueron reubicados Por permitir el paso De los policías Que protestaron Frente a Casa Presidencial Hace unas semanas El ministro Ramírez Landa Verde asegura Que se vieron En la necesidad De realizarlo Por no haber cumplido Con su labor Todo debe responder A las necesidades Del servicio El servicio Está antes que todo Antes que el interés Personal o particular Legítimo Por supuesto Que pueda tener Cualquier persona Hay que mantener A esa unidad Tan especial Que tiene el país Y la institución policial De esa manera Con ese propósito Hay que realizar Los cambios Que sean necesarios El presidente De la república Lanzó oficialmente El programa Jóvenes con todo Con el que pretende Combatir el desempleo Juvenil en el país Para más detalles Nos enlazamos Con la periodista Claudia Cusco Quien se encuentra En el centro internacional De ferias y convenciones Claudia Buenas tardes Jennifer Amigos televidentes El programa Jóvenes con todo Lanzado oficialmente Por el mandatario De la república Este día Tiene como propósito Brindar un apoyo Económico A la población Entre los 15 Y 29 años Para que se preparen Reciban asistencia técnica Entre otros beneficios Para que ellos Alcancen empleo Y empleabilidad En el país Se estima Que aproximadamente 90 mil jóvenes En todo el territorio No cuentan con un empleo Escuchemos al mandatario Con el programa Vamos a lograr Que un 30% Haceda al empleo El 10% Haga prácticas Laborales Y empleo público Temporal El 20% Vuelva a estudiar Y un 10% Desarrolla Emprendimientos Y el 30% Obtenga Formación Profesional De acuerdo al mandatario Inicialmente Este programa Jóvenes con todo Vendrá a aplicarse A 13 municipios Con alta vulnerabilidad Como lo son San Miguel Santa Ana Y Soya Pango Inicialmente En cada uno Se beneficiará A cerca de Mil jóvenes Que tendrán Viáticos Para poder Buscar oportunidades En la vida Y al final Pues también Lograr un empleo Iniciamos Este programa Que es de ustedes Y para ustedes Atendiendo En cada una De las oficinas Mil jóvenes Pero Jamie Le explicaba Al Alcalde De San Miguel Que mil Van a tener Estipendio Pero el programa Se puede abrir A otros A otros A otros jóvenes O sea que Puede ampliarse Más de mil jóvenes Estoy seguro Que vamos a lograrlo El mandatario Ha dicho Que este año Se pretende Invertir En este programa Cinco millones De dólares Y pues Serán 22 Municipios Lo que se tienen Focalizados Por el gobierno Por ahora Y ahí se invertirá Pues en total 150 millones De dólares Este monto Viene de la Cooperación Internacional Y mucho de él Pues de la Unión Europea Vamos a llegar Hasta acá Con esta información Más detalles En nuestra próxima Edición de Noticias Granazamos con La periodista Raquel Herrera Para que nos comente Qué información Nos tiene Buenas tardes Raquel Muy buenas tardes Jennifer Nos encontramos A la altura Del Redondel Maferrer Donde continúan Los trabajos De construcción De la modernización De las vías Del país Decirte que Este proyecto Que costará Al menos 16.7 millones Lleva Un 15% De avance En estos momentos Se trabaja En tres zonas En el sector Maferrer Norte En la zona Del Redondel Y en la Quebrada El Carmen Pero tenemos Información importante Para las personas Que circulan Por esta zona Y es que a partir De hoy Por la noche Restringirán El paso vehicular Entre el tramo Entre el Redondel Y la calle Circunvalación Esto por Trabajos De anda El paso Estará restringido Hasta que Concluyan Los trabajos Las calles Alternas Que los automovilistas Pueden tomar Son las siguientes Calle La Mascota Calle Maclillis Guad Y 87 Avenida Sur Calle Circunvalación 7 Calle Poniente Y 89 Avenida Norte Decirte que Los trabajos Aquí en la zona Iniciaron Aproximadamente En noviembre Del año pasado Y la restricción Del paso A finales De diciembre Desde entonces Al menos 50 gestores De tráfico Del viceministerio De transporte Han estado regulando El paso en la zona Desde que iniciaron Los trabajos El comercio En la zona También de comentarles Que se ha mantenido Tanto para restaurantes Bancos Y demás comercios Que aquí Se establecen Por supuesto Raquel Es de recordar Hacer hincapié En que usen Las vías alternas Porque me imagino Que el tráfico Se vuelve bastante pesado En esa zona ¿Cómo está en esos momentos? En estos momentos Podemos mostrarles Cómo está el tráfico En la zona Que baja de la 75 Avenida Norte A conectar Con el redondel Maferrir Ustedes pueden ver En las imágenes Los gestores de tráfico Haciendo su trabajo Un poco pesado Pero los gestores de tráfico Ayudan a los automovilistas A circular por la zona Es importante Que la gente Que va a circular Por este lugar Tenga en cuenta Que hay trabajos aquí Y que tiene que tener paciencia Para poder desplazarse Hacia los puntos Donde se dirigen Por supuesto Gracias Raquel Buenas tardes Buenas tardes Así nos despedimos Gracias por habernos acompañado Buenas tardes Los padres de familia Son responsables